Ahí tienes Estación de suministros identificados Voy a comprar un nuevo V ¿Quiero? Tienes tu, te vale, te llega, te llega, te llega Vale 7500 Que te vale 7500 Hay gente aquí dentro, va a salir por la puerta Iker Cuidado eh Tengo uno Tengo otro No, tío No estabas ahí Ah, vale Ya va, Sergio Viene, 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 viene Está bien, está bien, está bien, está bien Le he dado, le he dado Estoy recargando Estás ahí, ¿no? Ah, es él Otro aquí ¡Atención! ¡Uno es inconmultible! ¡Es mejor para remover! ¡Joder! ¡Buah! ¡Me mata! ¡Atención! ¡Ya me he equivocado de arma! ¡Me viene ahí uno del techo aquí! ¡Aaah! ¡Me ha rematado y me ha quitado mi arma, tío! ¡Tiene la DMR ahora él! ¡Nos vamos a dar de hostias allí, perdón! ¡Ve, pronto! ¡Saltas, no! ¡Así es él! ¡No llegas! Voy a llegar solo y me van a matar Como si me viesen ¡Yo puedo con todo! ¡Estoy arriba! ¡Abaja la lupa! ¡La tengo ya! Vamos, empezamos bien Y tengo un trofi Vale, lo compro yo 19 segundos, pero si le mata un montón de peña, loco, tendría que ser como 5 segundos solo, ¿no? No, eso es cuando matamos nosotros Eso es cuando mueres, si matamos después nosotros a alguien Jopo, vaya tela, así estamos entonces a ver esta, madre mía Se ha ganado, creo que lo compremos luego, viene con las armas ahí Cómprate el auto reanimar, Patukas, antes de subir, si subimos Toma, Seu, cómprate chapas, si quieres Y chapas Claro, se compra ¿Dónde? ¿Dónde? Venga, ¿dónde está la tienda aquí? Ahí, ahí, a la tienda Sí, sí, es que a veces tío... Le dan la vuelta y como que no ves Vale, venga Pues fuera a marcas y a matar Cari, tío, ¿qué haces tío? Tía, tío Un taltacón, tío Venga, pues queréis ir a por el otro armamento Ya nos vamos tan tío Yo necesito balas Tiene ahí que era una caja de armamento Aquí tienes, pero aquí tienes también Aquí abajo La zona segura se ha trasladado Objetivo actualizado Asegura la posición Me sigo, Patukas por arriba Van con sus armas, ¿eh? Porque van con fantasma La una ha eliminado, ¿eh? Ya veo He eliminado todo, tío Me jode mazo eso Ahí está el otro Está batido ¿Dónde? Allí, en la marca Muerto Queda uno en nuestro armamento Se va, se va, se va, se va Se va el otro corriendo Claro ¿Dónde se va? Salía en el mapa Qué falso, tío Me cago en su puta madre, tío ¿Cómo puede ser, tío? Con la marca esa, tío Lo tengo muerto Mira eso, tío Con la marca Cae alguien, Iker Ahora sale en la pantalla Porque no tiene... Estaba ahí, Patukas, el que me ha matado No, no, está muerto ese, Sergio Vale Estoy a naranja, ¿eh, Kalil? Sí Yo creo que si esperas un poco Se está en amarillo No, está ahí encima tuyo, Iker Y ocho metros Trece Tengo un alto muerto Está avanzando Sale en el mapa otro, al lado vuestro Está ahí arriba, Sergio A la derecha, Sergio Aquí cerquita estaba, ¿eh? Vale Vale, pues podemos avanzar A ver Eso ha venido del bidón Vale, aparte de abajo el bidón ¿Queréis que compre chapas? O comprar... Yo no tengo Yo tengo cinco, ¿eh? Vale 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 Vale, he encontrado aquí Dejo aquí abajo Una manchita Tres, por si acaso Cuidado Hay mazo chapas en el piso abajo Por si perdéis, ¿eh? Joder, te voy Alguien me ha pegado Y no sé de dónde Liquidación Autoresmar gratis Si queréis Yo ya tengo Viene, viene, viene Viene por aquí Vale Subo contigo Llego uno Ahí está el otro Marcado en el mapa Ahí, ¿lo llevas? Ahí lo llevas Me he tirado en silencio Y no lo veo, tío 15 metros delante tuyo, Patugas 19 metros En la casa que estabas antes Yo creo que está Claro, llevas Qué bueno, Patugas Tengo este Muerto ¿Ya ves dónde está el otro? En el bidón En el bidón, níker En el bidón alto Está el que queda, ¿eh? Comprate de auto... Ah, ya se ha acabado la liquidación ¿Te ves? No mataba a ninguno, tío Los he dejado a todos calentitos No pasa nada ¿Le ves, siquiera, ese? No ¿No te disparabas? Igual Subir arriba Intentar subir arriba Sería buena opción, ¿eh? Intentar cogerlo Voy a comprar una caja de munición, tío Aquí hay peña Pues entrar, Sergio ¿Viene? Se ha tirado, ¿eh? Matarlo, por favor Otro, otro, otro Hay otro en la puerta, ¿eh? Hay otro ahí Nada, ya me he levantado Tranquilo Mira, mira Aquí estamos bien, ¿eh? Bravo Aquí estamos dentro Tranquilitos Esperamos a que cierre Yo he comprado un ataque aéreo, tío Yo tengo un ataque aéreo, también Los vamos a reventar No gusta mucho este sitio todavía Pero bueno Vamos a escondernos En plan rotas Con el fantasma Vale, nos quedan nueve, cinco equipos Estoy por tirar el ataque aéreo, ¿eh? Que van a tener que saltar ahora Venga, moveros para la zona, ¿eh? Me ha batido uno Equipo anibilado Tengo una aquí, tengo una aquí Tengo una aquí Te voy tirando granadas Te voy tirando granadas Marco, brindando Marco, brindando Atensión Ataque aéreo de precisión aliado en camino Han disparado desde atrás Tengo que subir, Sergio, pero no puedo, tío Estoy flipando con mi tercera Buenísima, chavales Buenísima, chavales No puedo, no puedo, no puedo Gracias por ver el video.